Hola, hello, konnichiwa, soy Keito Honma. Hoy vamos a ver cómo hacer verdadero tratamiento radical. Yo creo que es más fácil para entender cuando escuchando síntoma algo. Si alguien explica cómo, debido a que se desmorona, los músculos se vuelven rígidos, como resultado para compensarlo para que no se desmorone otro lado, o debido a que se desmorona, la columna no se sostiene y como resultado la columna se dobla, o debido a que se desmorona, la columna vertebral no se apoya y los hombros se bajan como resultado de éste. Oh, 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 debido al colapso de éste, la circulación no va bien y el resultado es frío. Seguro que sería más fácil de entender en palabras simples que el recipiente se está colapsando cuando comienzan a manifestarse algunos síntomas. La causa suele ser la influencia de la falta de postura y de caminar. Si lo piensas un poco más, hay entornos en los que no podrás caminar y tú le acostumbrarás a ello. Sí, tomando este hábito de vida, mi pana japonés dice, la verdadera causa es el indagar o investigar los verdaderos origines de por qué tomamos esos hábitos de vida. Por eso hay tantas causas como número de personas, sin embargo, hay tantas causas como número de personas que colapsan, pero es común para todas las personas que el colapso hace que el sistema de reacción de los vasos funcione mal causado muchos síntomas. En pocas palabras, hay muchas causas que ocasionan el colapso, pero si el sistema de reacción colapsa va a ocasionar una contrata de síntomas dentro del recipiente, cualquiera que sea la causa, si el sistema de reacción del recipiente colapsa, será doloroso. Dice, por tanto, el verdadero tratamiento radical es profundizar y pensar en ello. Por eso, el tratamiento radical es difícil. Bueno, seguimos a hablar de una forma de pensar en medicina japonesa. Espero que están disfrutando estas series y he podido compartir algo de diferentes culturas. Nos vemos, hasta la próxima. ¡Chao, chao!